En una tribu comanche, jau, 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 llena de comanches, jau, jau, jau. Un indio se me acercó con las plumas de color y con el hacha en la mano. El gran jefe preguntó, por manitú, por manitú, decía el jefe, ¿quién es tú, quién es tú, quién es tú? ¿Eres comancho, navajo, chaval? No, jefe, no. Soy del norte, copadre, paisano, de la tribu, de los cañoneros, de los que usa muy bien el portero, de los que pasan a las indias por la piedra, de los que andan y son de guerra. En una tribu sius, jau, 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 llena de muchos sius, jau, jau, jau. Un indio se me acercó, trapado como un melón y con el hacha en la mano. El gran jefe preguntó, por manitú, por manitú, decía el jefe, ¿quién es tú, quién es tú, quién es tú? ¿Eres sius, o navajo, chaval? No, jefe, no. Soy del norte, compadre, paisano, de la tribu, de los cañoneros, de los que usa muy bien el portero, de los que pasan a las indias por la piedra, de los que andan y son de guerra. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hey! En una tribu apache, jau, 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 llena de muchos apache, jau, jau, jau. Un indio se me acercó, con las plumas de color y con el hacha en la mano. El gran jefe preguntó, por manitú, por manitú, decía el jefe, ¿quién es tú, quién es tú, quién es tú? ¿Eres apache, o navajo, chaval? No, jefe, no. Soy del norte, compadre, paisano, de la tribu, de los cañoneros, de los que usa muy bien el portero, de los que pasan a las indias por la piedra, de los que andan y son de guerra. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eh! 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 ¡Eh